hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Lekaton hoy es momento de hablar y volver a ver algo o saber algo de este juego heaven burns red este título solamente se ha lanzado hasta el momento en japón solamente en ese país está disponible o al menos dedicado su servicio porque no tiene bloqueo de ip así que pueden jugar normal en móvil y ahora la noticia en pc ya posee su propio cliente para pc y la sorpresa ha sido de que han trabajado para que pueda soportar resoluciones 4k ahora este cliente para pc está disponible a través de steam solamente a través de esta plataforma han lanzado esta versión y adaptación lo que me agrada es que como se ve por acá tenemos la letra f ahí aparece la letra f eso significa que han también configurado parte del teclado para que pueda realizarse algunas acciones como moverse de izquierda a derecha en este caso lo hago con las teclas a y de al igual que ocurre con la versión para móviles también pueden deslizar a los costados haciendo clic con el mouse o si no simplemente a y de que es mucho más agradable desde ahora voy avisando también de que este juego es de desplazamiento lateral pero hay en algunos casos unos recorridos unos caminos en los que tienen que ir hacia hacia el fondo hacia otra perspectiva en ese caso deben observar bien cerca del suelo deben tocar la flecha que pueda aparecer por ahí para que puedan ir o su personaje para que pueda ir en la dirección que indica yo por la primera vez me me atoré no pude avanzar durante un buen rato porque la misión me enviaba por acá y tenía que ir hacia el fondo y yo intentaba deslizar no hacia hacia atrás hacia arriba mejor dicho desde la pantalla pero no 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 funcionaba entonces me quedé un rato ahí no pude observar de que cerca del suelo por acá aparece una flecha sólo cuando te acercas a la intersección en este caso no aparece porque mi misión o para continuar con la historia no es por ahí así que ya no me permite ingresar este juego también ya tiene sus primeros minutos en el canal y sin comentarios por si no desean mi intervención pueden verlo tranquilamente observar su contenido de la calidad del audio y todo a través de dicho vídeo y el enlace a este también lo voy a dejar en la descripción así como toda la información correspondiente a este título ahora veamos acá abajo hay una especie de icono con un mundo algo así no está esta bolita esto nos envía al gacha hay varios banners que están celebrando el medio aniversario ya tiene medio año disponible en general es más o menos 3% para conseguir los doble s los personajes más raros es 3% de probabilidad de dropeo de obtenerlos y los botones que hay acá abajo uno nada más creo que abre una ventana acá mismo pero los demás los otros dos como trabajan con un explorador web va a abrir este va a abrir en mi caso chrome se abre si presionó alguno de estos botones solamente para aclarar no no se abre una ventana alojada acá adentro del juego va a abrir por separado afuera acá tengo acceso a mi celular antes de demostrar un poco más para informarles de que este juego permite eliminar la cuenta actual así hablando de cuentas claro este título felizmente esta entrega tal vez porque no han lanzado un cliente para pc por separado individualmente fuera de steam como solamente hay en steam tal vez es por eso que si permite el cross play y cross platform es decir que van a poder usar la misma cuenta de celular o en este cliente de steam hay que presionar este botón para ingresar al celular voy a explicar algunas opciones que están en la configuración este icono que ven al lado del regalo acá pueden ver las opciones del audio y a la derecha las configuraciones la más alta si quieren la mejor calidad visual todo a la derecha desde todo activado y a la derecha en este caso está esta es la calidad de la imagen la tengo y muy alta este botón determina el modo de la ventana en este caso lo tengo en pantalla completa o si no en modo ventana el de abajo y ahí van a se va a achicar y van a poder ver la barra de título y luego tenemos las resoluciones pero ya saben la primera opción que por defecto va a estar marcada al iniciar el juego es pantalla completa lo demás es sincronización vertical y otras opciones de calidad toda la derecha para tener más alto si no rinde la computadora van desactivando o bajando no van desplazando las opciones hacia la izquierda para desactivar la calidad y así mejorar el rendimiento acá tienen la opción de vincular la cuenta ya saben en las configuraciones primero son los gráficos van bajando el primer botón más bien que aparece acá el primero es para vincular la cuenta actual hay dos opciones acá aceptan nada más presionan el botón grande después de aceptar eso tienen los dos medios pueden ingresar con google con una cuenta que no ha sido utilizada en este juego antes claro para que puedan vincular la cuenta actual esta opción les va a permitir generar un código id bien grande va a aparecer arriba y luego abajo les va a solicitar ingresar una contraseña alfanumérica ya saben compuesta de letras y número en algunos casos no admiten letras en mayúsculas aunque debería debería ser así así que intenten variar entre minúsculas mayúsculas y números si no les acepta entonces intenten con puras minúsculas y números pero siempre combinen eso es lo típico que solicitan o requieren en los id o mejor dicho en los métodos de respaldo este es el método de respaldo yo obviamente prefiero el de word pero si quieren acá tienen la opción de aire ahora vamos al otro caso no si quiero ingresar con una cuenta existente a bueno continuamos con esto debajo del botón de vinculación van a poder observar menos letras blancas por ejemplo si lo desean comparar y en este caso vamos a poder observar la asignación de las teclas las de dirección no me permite configurar las pero las demás si con este botón pueden cambiar la asignación de las teclas por si desean hacerlo yo no le encuentro problemas además en todo caso es básicamente clics tampoco es que necesite sí o sí el teclado pero es bien cómodo mover el personaje este es un hecho para mí con aire y al final podemos encontrar lo que configura el mouse estas opciones determinan la sensibilidad del mouse las dos y este el tamaño del cursor esta barra luego tenemos el botón de restaurar la configuración predeterminada si desean devolverlo a como estaba todo entonces presionan este el penúltimo botón y el último que es el que voy a usar ahorita es para volver a la pantalla del título así que lo voy a presionar a la pantalla principal acá arriba a la izquierda presionan este botón y van a tener un montón de opciones el que dice este acá el botón rojo el botón rojo es para eliminar los datos ya este acá yo no 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 lo borres cuando recién inicien no lo van a ver porque no hay cuentas ni datos para borrar ahora este botón de acá abajo el segundo de la columna de la derecha aceptó sirve para ingresar con una cuenta existente ya sea con google o aprovechar el backup que habían hecho antes y con eso tenemos la información preparada si desean iniciar con una cuenta existente presionan ese botón aceptan y google por acá para acá por acá ahí de contraseña ahora sí voy a de una vez a continuar con la historia a mostrar algo más algo de gameplay aquí está justo lo que decía antes no la fecha si no es tan cerca no aparece no se ve y luego ya se muestra y hay que tocar esa flecha este juego cuenta con mucha historia así que a cada rato y estoy saltando nada más también voy a dejar el traductor web para que puedan guiarse en la descripción de este vídeo y quisiera tener un combate para mostrar algo algo de acción en este vídeo pero se ve se ve algo difícil no se activa en el modo automático que se ve por acá se va a desplazar sin que ustedes hagan algo así que así y 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 Tan solo ver algo del texto de la historia demorarían bastante, de verdad, tiene bastante texto. He desbloqueado el chat. Ah sí, quería también volver a mencionarlo porque lo había dejado en los comentarios en Q-App y creo que también en los comentarios del video anterior del gameplay de los primeros minutos. Y es que su apartado visual, su estilo gráfico me recuerda muchísimo a Blue Reflection. Por si acaso también voy a dejar el enlace al gameplay de ese juego de Blue para que puedan compararlo si es que no lo conocen o si desean simplemente echarle un vistazo. Y no necesito, al menos acá, en celular sí, pero acá no necesito hacer clic en la flecha porque me acerco y ya aparece un mensaje que me dice, ¿no? Presiona F para continuar, para activar esa función. Más cómodo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero algo estoy haciendo, supongo. Mucho texto, Pecón, mucho texto. Es decir, mucho texto que no entiendo, ese es el punto. Ajá, por fin, acción. Es necesario para aderezar este juego. Si se dan cuenta, hay unos íconos, los tres primeros de la izquierda son más grandes que los tres de la derecha. Solo podemos tener tres activos y tres pasivos de reserva, es decir, tres de reserva porque no aplican para nada, no hacen nada. Y podemos en cualquier momento intercambiarlo. Simplemente tocan uno y luego el otro con el que desean intercambiar posiciones y listo, nos continúan. Los personajes van a atacar en ese orden, de izquierda a derecha. Así que vean bien, bueno, lo poco que puedan intuir sobre cómo funcionan sus habilidades para poder ordenarlos de la mejor manera. Ya, atáquenlo. Este entorno y ese enemigo me hace recordar a Digimon. Ella hace daño en área, pero creo que está orientado a el escudo, porque todos los personajes, enemigos o aliados, y aliados, también tienen una barra celeste, que es el escudo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. varios enemigos pero es muy útil para romper el escudo como acabamos de observar con esto muy bien todo está perfectamente calculado también es útil este método de personajes de reserva porque de esa manera pueden ir leviando otros sin tener que exponerlos para que reciban daño o algo tocaba más action así que vamos nomás con lo que tengo ahora bien ya puedo activar la aceleración del combate me había olvidado de este botón está muy pequeño allá arriba y el fondo no no me ayuda para distinguirlo no sé ok no 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 quiero que cambie su posición a su escudo está bien bajo 323 así nomás continuo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!